Música Bueno, en los actores, directores, guionistas, tenemos acá a Martín Pirojansky que trae en Porno y Helado, nada más ni nada menos, que de regreso al mundo de la actuación de Susana Jiménez. Sí, sí. Contame cómo lograste eso. Recién hablábamos fuera de cámara. Sí, sí. ¿Cómo lo logré? En realidad fue una idea de Amazon mismo que la convocó y después me consultaron si estaba de acuerdo y sí, estuve de acuerdo. Y la verdad que fue una experiencia espectacular laburar con ella porque es súper humilde, o sea, es súper fácil trabajar con ella y es muy graciosa. Está muy graciosa en la serie. Sí, muy fresca. Y bueno, nada, no sé, le gustaba mucho que la dirigiera, como que no existía toda esa cosa de la diva. No, como a todo lo contrario, era muy fácil, ensayábamos juntos, yo le pedía cosas, ella las incorporaba todo el tiempo, como que se podía trabajar muy bien. Contame un poco de qué se trata la serie. La serie es la historia de tres amigos, que somos Nachito Saralegui, Sofie Morandi y yo, que mentimos que tenemos una banda de rock y la mentira se va volviendo realidad hasta que la tenemos. Pero no sabemos tocar, o sea, no sabemos nada de música y eventualmente tenemos una banda. ¿Cómo surge la idea de que Susana ingrese a este mundo, a esta serie y cómo se articula? Mira, Susana aparece en dos capítulos y hace de la mujer de un político muy importante, muy tonto, que básicamente el éxito de este político es tener a Susana de esposa, que es la que está manejando todo desde atrás. Entonces hace de una mujer muy poderosa. Ella lo que le importaba más que nada era interpretar a un personaje muy distinto a lo habitual, a lo que ya la conocemos como Espada Fuchile, como esa mujer más tonta, naif. Acá es todo lo contrario, es una mujer poderosa y muy brillante, muy inteligente. Actuás, dirigís, escribís guiones. De todas esas facetas que tenés vos como artista, ¿cuál es la que te gusta más o en cuál de ellas te sentís más cómodo? Me gusta más dirigir. Sí, la verdad es que últimamente solamente estuve actuando en mis cosas y muy de vez en cuando en cosas de otras personas. Me encanta trabajar para otros igual, pero lo que más hago, en realidad lo que más hago es escribir, porque para dirigir cualquier cosa tengo que escribir durante años, literalmente. Entonces me la paso escribiendo, mi vida básicamente es escribir, siempre como guionistas, nunca escribo solo. ¿Y en qué te inspirás vos a la hora de escribir? ¿De dónde vienen las historias? ¿Hay algo de personal en ellos? ¿En qué me inspiro? En ideas que tuve hace mil años, en realidad, porque lleva tanto tiempo todo que cuando estoy filmando y cuando estoy estrenando algo lo empecé hace 15 años o 10 o 7, como muy poco tiempo, 7 años. Y en general sí, me inspiro en vivencias personales que las transformo en general en comedia o en algo parecido. En el caso justo de porno y helado no tiene que ver con una vivencia, sino con una frustración, que es la de ser músico. Como que durante toda mi vida, en el fondo, quería ser músico. Pero nunca estudié nada. Ahora tuve que estudiar para la serie, tuve que aprender a tocar la guitarra, que la aprendí un poquitito con YouTube, viendo tutoriales. Entonces, viene más por ahí, como la idea del rockstar, que es una idea ya como bastante antigua. Y un poco la serie habla de eso, de como, es algo que ya pasó, no es tan canchero ser músico. Hablamos recién de esta serie que se está estrenando. ¿Tiene la palabra porno adelante? ¿Hay otra serie tuya? No, una peli en la que actúo, que no es mía, que se llama Porno para principiantes. Sabíamos que se iba a prestar para la confusión, pero cuando dice Porno para principiantes, yo ya estaba escribiendo Porno y helado y bueno, me pusieron un nombre parecido y me da fiche. Pero es curioso porque la palabra porno aparece en los dos. Sí, sí. ¿Qué hay? ¿Hay algo de esto que, no sé, que tenga que ver por ahí con...? ¿Me estás preguntando si soy al resto del porno? ¿Estás insinuando eso? No, 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 qué digo. No, bueno, en Porno para principiantes es la historia de un director de cine que tiene que hacer una porno para pagar una deuda. Y en Porno y helado, el título tiene que ver en principio con un ritual que tienen estos amigos, que es juntarse en la casa de uno a ver porno y tomar helado como si fueran adolescentes. Y ya no lo somos. Sí. Y luego se transforma en el hit de la banda Porno y helado. Entonces es algo que resuena a lo largo de toda la serie, Porno y helado. Si vos tuvieras que decir, ¿qué significa la actuación para vos? La actuación es algo que apareció en mi vida desde lo lúdico, ¿no? Desde mi mamá me empezó a mandar a teatro como quien manda al hijo a piano, no sé, como... En mi casa son todos bastante histriónicos y graciosos, entonces era como uno más de mis hermanos y mi papá de hacer chistes. Y eventualmente eso fue como teniendo más fuerza y empecé a trabajar de eso desde muy chico. Entonces cuando terminé el secundario dije, bueno, soy actor, o sea, nunca soñé con ser actor, no es que algo que deseaba. Me gustaba mucho, me gustaba trabajar de actor, pero me apareció en la vida. Y de pronto, ya en los 20s, empecé a tener más curiosidad por las otras áreas, por escribir, por dirigir. Y después ahora, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta que a mí lo que me interesaba era el cine. Claro. Entonces el vehículo para entrar al cine fue la actuación. Cuando hice mi primera película, que fue Sofacama, y vi lo que era un set, yo estaba más fascinado con todo lo que pasaba atrás que con lo que me tocaba hacer a mí, que me gustaba actuar, pero me interesaba más que solo. Detrás de cámara. Sí, como me interesaba todo, quería entender cómo el director de fotografía ponía las luces, no sé, como había otras cosas, pero pensaba que era parte de la actuación ese interés. Hasta que los mismos directores con los que iba trabajando me iban diciendo, no, vos sos director. Claro. Como que veían una curiosidad extra y me lo hacían notar. Como Winogrado fue uno de los primeros que me dijo, che, me parece que vos sos director. Sí. Claro. Me parece que tenés un problema. Si tuvieras que decir quiénes son los directores que te inspiran a vos, ¿en quién te inspirás? Y actores también, déjame preguntarte. En directores que me inspiran me gustan como los grandes básicos. Me gusta Fellini muchísimo. Me gusta Lynch, me gusta Scorsese, me gusta Kubrick. Hay, no sé, soy fan de muchísimos directores, la verdad, y me la paso estudiándolos y volviendo a ver las películas. Pero creo que, no sé, Fellini me parece el mejor. En este momento, por lo menos, me parece como el mejor. ¿Y en el mundo de la actuación? No sé si tengo algún referente. No sé si me interesa tanto la actuación, en realidad, ¿viste? Sí me interesan los actores, me interesa... Siento que hay muchísimo talento en Argentina, lo cual me hace las cosas más fácil. Sí. Cuando pienso en filmar algo, es un placer ver los castings y trabajar con actores. Nachito y Sofi fueron impresionantes. O sea, fue una experiencia muy buena trabajar con ellos. Son, de verdad, grandes actores. Grandes actores que están empezando, pero que ya están. Yo ya puedo ver. Me entusiasma mucho seguir trabajando con ellos. No sé, la verdad es que me pasa eso, que voy trabajando con actores, me enamoro de esos actores y los pienso para próximos proyectos, ¿viste? Y en general también laburo mucho con amigos. Cuando hago por ahí series web o cosas así, más chicas, vine siempre laburando con un mismo equipo. Y bueno, ahora que voy haciendo por ahí cosas más grandes, me gusta saber qué están, como seguir armando como una familia. Recién hablabas del histrionismo en tu familia. Y a veces te dieron, por lo general, te daban como esos papeles más de chico gracioso. Y leía también por ahí que, por ahí en las notas, o cuando te hacen, no sé, hacer fotos o algo así, decís, ay, no, me piden que me haga el gracioso. Y yo sufro con eso. Sí, sí. ¿Por qué crees que te tienen, que te identifican como eso? Porque hice, más que nada, comedia. Sí. Que me encanta hacer comedia, pero también me encanta hacer drama. Pero no se me tiene en cuenta para eso. En general no me llaman para hacer drama. Muy pocas veces hice películas o series, personajes dramáticos. Que bueno, es evidente. Si ves a una persona hacer mucho algo, pensás que eso es lo que hace. Claro. Ahora, tengo muy disociado lo que es hacer humor actuando, que es ser gracioso en la vida real. Incluso hay una presión de tener que ser gracioso en la vida real que hace que no sea gracioso. Entonces, si llevo a un lugar, no soy particularmente gracioso. Si entro en confianza, sí puedo hacer chistes. En mi intimidad, soy gracioso. Claro. Con la gente que quiero. Exacto. ¿Qué pasa con los personajes también del típico joven loser, que muchas veces también por ahí te ha tocado interpretar? No sé por qué me buscan para ser de loser. Pero bueno, por un lado eso y por el otro, ¿qué es ser loser? Porque viste que hoy está todo tan deconstruido. Te digo, ¿qué es ser un loser? Hoy en 2022. Sí, hoy tiene más onda ser loser que ser como el popular. Sí, qué sé yo. Es como el, siempre como el protagonista de la comedia, es medio como el antihéroe, ¿no? Y es mejor, uno se identifica más con esos personajes que con Superman, que tiene poderes y que no se parecen nada a uno y hace todo bien y su moral es perfecta. A mí lo que me estuvo pasando en los últimos proyectos míos, como volei o ahora porno hilado, que los personajes que interpreto son personajes bastante miserables, como personajes malos. Malos, torpes y tontos, pero con mucha maldad. Pero maldad como la tienen los nenes, como muy ingenuos. Que creo que todos, todos lo tenemos, pero nos educaron para no ser malos y podemos decidir y en el momento podemos pensar algo malo y no hacerlo. Bueno, en general los personajes que estoy como interpretando lo hacen y después pagan las consecuencias y piden perdón. Pero me parece más interesante interpretar a eso que está adentro de uno, esa maldad que uno tiene y que no lleva a cabo. Creo que hay algo catártico como espectador, cuando ves a un personaje hacer lo que vos no harías, porque sabés que está mal, pero hay un disfrute en ver cómo lo hace mal. Así como hay un disfrute de ver películas violentas de cómo matan gente, porque no vas a ir a matar gente. Y hablando de la deconstrucción, hace muy poquito hablábamos con Juan Ingramo, hablábamos sobre el feminismo, también hablamos con Elial Moldavski sobre el tema de la deconstrucción, del machismo, el ser hombre hoy con este movimiento tan presente como el feminismo. ¿Qué pasa con vos y qué pasa con tu grupo de amigos? Está buenísimo lo que está pasando, porque incluso en la intimidad de los hombres hay como mucho señalamiento de lo que está mal. Ya es incómodo, ya pasó a ser incómodo que alguien diga un comentario fuera de lugar, misógino, machista. Y es interesante ver en distintos ámbitos, donde a veces estoy solo entre hombres y alguno quizás dice algo y se lo señala, y no se dice nada. Y digo, bueno, qué bien. Igual, nada. Sigue siendo un ámbito de Palermo. O sea, digo, Buenos Aires, es como muy chiquitito donde está pasando. Y siento que todavía en el país en general seguimos un poco atrasados con eso. Pero desde mi lugar de creador de contenidos me parece interesante que las historias que hago sucedan en un mundo que es un poquito más evolucionado que el real. Como que los escenarios en donde viven estos personajes, ya decir esas cosas está totalmente fuera de lugar. Que no quiere decir que haya personajes que lo digan y lo hagan, pero los otros personajes los van a castigar. Lo ubican. Lo ubican, claro. Eso me parece importante de la ficción, porque la ficción tiene un poder muy fuerte educativo si el autor quiere educar. En mi caso no me interesa educar, solamente me interesa contar una historia y que sea divertida, pero me parece importante no ser ofensivo y si un personaje es ofensivo, que los otros personajes le hagan entender que eso que dijo fue ofensivo. ¿Cuáles son esas cosas que te desconectan? Cocinar me desconecta bastante. Lavar los platos, que es algo que hago mucho. Lave los platos. Hago mucho de eso. Siento que mi vida es lavar los platos, escribir después y filmar algo. Pero básicamente soy una persona que lava los platos, porque no sé cómo ensucio tanto todos los días. Siempre tengo un montón para lavar vivo solo. O sea, no entiendo cómo... ¿Sos obse de la limpieza o no? No, no soy obse, tampoco soy dejado. Estoy ahí en un lugar donde trato de... No me gusta tampoco el orden extremo, me pone nervioso. Pero la acumulación de platos en la bacha no. Eso no. Soy más obse de la cocina que del resto de la casa. Hay algo ahí con la cocina. Sí, puedo tener la cama desarmada, pero la cocina necesito que esté limpia, que esté bien. Leí también que dibujás. Sí. ¿Seguís dibujando? Sí, en realidad fue algo que antes hacía más y lo fui abandonando. Ahora lo uso más como herramienta para dirigir. Entonces, por ejemplo, cuando filmé la serie, hice storyboards de prácticamente la serie entera. O sea, la serie está toda dibujada. Puedo comparar plano con cada dibujo y es casi lo mismo. Dibujos muy rápidos. Claro. Pero la verdad que me la pasé mucho tiempo encerrado dibujando cada escena. Hablamos de estos trabajos. El amor también, por ahí, es otro de los temas recurrentes que aparecen en tus trabajos. Sí. ¿Es casualidad? ¿Lo buscás? Siento que es como de lo más importante que nos pasa a todos. O por lo menos que a mí más me atraviesa como el tema del amor, del amor romántico, de la pareja. No sé. Y siento que medio que todas las películas en el fondo tratan de eso. Bueno, muchas digo. Como que a pesar de que Indiana Jones esté buscando el santo grial, tiene una situación con una mina y siempre está en Jurassic Park. Digo, como que siempre está ahí dando vueltas. En porno y helado es más sobre la amistad. Es como que no se trata tanto sobre eso, sino es más como eso. Me parece que lo que más se pone en juego con la idea de la banda es la amistad entre estos tres amigos. Bueno, que es otro tipo de amor también. Es otro tipo de amor, exacto. Pero sí, siempre lo que escribo está atravesado. Más que nada, más que el amor diría como lo vincular. Como eso es lo que me interesa hablar. Como los vínculos de cómo llevarte con otra persona, de los defectos de uno y cómo el otro se acomoda o no. Hay algo ahí que me parece que me estructura mucho a la hora de escribir, pensar desde los personajes, desde las fallas, desde las faltas. ¿En qué momento estás vos con el amor? Esto te lo tengo que preguntar porque es pregunta obligada. En cero. En cero. O sea, como nunca en mi vida estoy en cero, cero, cero. Pero porque estás vos atravesando una etapa así en la que, viste que a veces uno atraviesa una etapa en la que no me interesa o por ahí no tuve la oportunidad de cruzarme con alguien que me llamó, que me llegó. Justo el 2021, la mitad del año me la pasé en Uruguay filmando esto, que fue un rodaje gigante. Fue un despliegue enorme con muchísimos técnicos. Trabajaba muchas horas por día y cuando tenía un ratito me la pasaba dibujando las escenas del día siguiente y el fin de semana también. Y si tenía un ratito libre, me iba a un shopping a comprar ropa. Eso era lo único que hice. Durante seis meses estuve llevando esa vida. Entonces no tuve, la verdad, mucho espacio y mucha energía para algo más. ¿Sos coqueto? Porque decís que, digo, nunca te hubiera imaginado decirme, fui al shopping a comprar ropa. No sé si, sí, soy coqueto, pero me gusta mucho la ropa y disfruto mucho de comprar la ropa. Sí. Sobre todo si estoy en tipo H&M, esos lugares que son hiper baratos y tienen ropa dentro de todo linda. O sea, básico. Básico, sí, sí. Yo me he visto de una forma muy básica, pero en ese básico hay como unas sutilezas que me gustan. Y sobre todo me gusta la actividad de ir, mirar, compro algo. Después quizás puedo ir a la semana siguiente, lo cambio. Es como más la acción de... Me preguntabas antes qué me desconectaba. Bueno, si estoy filmando, eso es algo que me puede desconectar. Si estoy en otro país. Acá en Argentina es carísima la ropa, no compro ropa. Justamente eso me genera que cuando estoy un rato en otra ciudad, veo a ver qué hay y en general es todo mucho más barato y aprovecho. ¿Cuáles son tus próximos proyectos que tenés cerquita? Está bien, se estrena en marzo, en este mes, porque esta entrevista sale en marzo, se estrena esta serie. Porno y helado. Pero digo, ¿qué otros proyectos tenés cerquita? Bueno, estoy escribiendo una película y estoy escribiendo la segunda temporada de Porno y helado y voy a actuar en una película que va a dirigir un amigo. Así que eso me divierte. No podemos adelantar nada. No, no puedo. Le tendría que pedir permiso. Voy a preguntarle si puedo empezar a decir de qué va, porque está bueno. Bien. O sea, es algo que lo digo y todos van a decir, ah, pero porque nunca... Es la biopic de un personaje. Ah. Y biopic, para los que no saben, es una película basada en la vida de un personaje célebre. No podés tirar, Kio. No puedo. Pero tengo que yo hacer de ese personaje. Bien, bueno, vamos a estar todos muy atentos. Entonces, cuando salgo voy a decir, ay, mira esto, era lo que me había dicho que iba a hacer. Sí, sí. Y por último, ¿cómo te imaginás de acá a 10 años? Viejo. Más viejo. No, no. Pero eso es un jovencito. Pero voy a sentir viejo, porque yo siempre me siento viejo. ¿Tenés un alma vieja? ¿Te sentís? No sé, me veo en el espejo y digo, uh, qué viejo que estoy. Pero eso nos pasa a todos. No te preocupes. Sobre todo, porque empecé a actuar de chico. Entonces, es joven. Me digo, uh, ya estoy viejo. No sé, la verdad, justo estuve pensando en eso, creo que ayer, como, ¿cómo va a ser el futuro? Viene complicado el futuro, te digo, ¿eh? Está muy incierto todo. Estamos muy complicados. Sí, sí. Prefiero pensar en pasar de año y... De a poquito. ...y ver si podemos salir a la calle. Bueno, te cambio la pregunta. De acá a tres años, entonces. No nos vayamos tan adelante porque no sabemos... No nos ponemos ambiciosos. ...qué va a pasar, sí. De acá a tres años, sí. Me gustaría seguir haciendo esto, películas, series. Es lo que me gusta. Es este trabajo. Me da mucha pena que signifique escribir porque es un proceso muy frustrante y desgastante. Pero sí, me gustaría filmar pelis, sobre todo. Gracias. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.